¿Estás feliz conmigo entonces pa' que me mentías? Te salió muy bien el verbo aquel de que tú me querías Tonterías y creías que al partir te lloraría Fue todo lo contrario, me saqué la lotería mientras que a ti Ya ni te miro el orgullo El karma se cobró lo suyo Cha, 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 el perrito de la C Con el grupo más firme en mi compa Ay, 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 pobrecita Se calma, cuando te pongas borracha por favor no escriban ni llamen ni digan Mi amor por favor quiero verte que Me ha costumbrado olvidarte después de pensar todo el tiempo que un bello pudiera llegar a perderte hoy Gracias a Dios que por fin ya te fuiste en la saca a la cuota y ven dime en la cara lo que tú perdiste Porque yo sigo soltero contando dinero, la nieve es de enero, sabe que llorando me viste ¿Tú lo viste? Sí, lo vimos, somos felices cuando estamos lejos Hay más mujeres que estrellas del cielo Desde chamaquito lo desea mi viejo Yo sigo firme con mi grupo, diviértete con los tuyos Yo en lo mío, tú en lo tuyo, pero parece que a ti Ya ni te miro el orgullo El karma se cobró lo suyo